¡Está buena! ¡Qué rico! ¡Lo quiero un poquito! Hola, ¿qué es tu nombre? Mi nombre es Brittany ¿Britney? ¡Ay, es una sexy mamá! ¡Oh, una sexy papá! ¡Me encanta tu hair! ¡Oh, gracias! ¡Me encanta tu hair! ¡Es muy caro! ¿Tienes mucho dinero? ¡Tienes mucho dinero! ¿Tienes mucho dinero? ¿Quieres otra cerveza? ¡No, quiero ti! ¡Ahí está! are you kind of straight forward no? I like that. do you want to go ¡Sombre! 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 Buenas tardes, papi. ¿Quieres algo más? ¡Sombre!